Hola, hola amigos, vamos a abrir este carrito de Hot Wheels en colaboración con Golf, bueno más bien, con Golf, ya vimos aquí que es un Datsun, vamos a ver, es un 510, vamos a abrirlo, este me lo prestó mi amigo Juan Carlos, mi compa Juan Carlos, que conocí hace más o menos 18 años, viene con su acrílico, ahí viene el sellito de Golf, el tipo de Datsun que es, que es un 510, y viene con su basecita, viene atornillada, entonces lo que nos va a hacer es requerir de un desarmadorcito para poderlo sacar, y este, este, bueno si viene un poquito apretado, entonces vamos a sacarlo con cuidado, empujando las pestañitas de acá para que no se vayan a romper del acrílico, y así va a salir, sin forzarlo de más, ahí está, pues ya no me puse guantes, pero bueno, el acrílico viene bastante gruesacito la protección, viene con su cajita que ya la habíamos visto, ahí vemos el que viene con Real Raiders, metal, metal, que es de la marca de Hot Wheels, vienen algunos sellitos que es de su certificado, y pues Datsun, Datsun 510, que es el carrito que viene, y todos esos detalles de la marca, y bien, pues el carro, así en la base, se ve muy bonito, vemos que tiene detalles de partes móviles, tiene la jaula antivuelco en la parte interior, no se alcanza a ver en la cámara, me parece que si viene de color naranja, todos los interiores vienen en negro, y tiene detalles en la parte posterior, ahí vemos las calaveras, se ve el detalle de la placa, toda la tampografía, vemos ahí los logos de las carreras, ese logo de Golf también, vamos en la parte frontal, que viene detallada todos los faros, viene muy muy bonito, se siente pesado, las llantitas son de goma, la calidad de los rines también se ve bastante bien detallada, y miren, con cuidado lo vamos a abrir, pero ahí se alcanzan a ver los detalles del motor, entonces, partes móviles, metal, metal, llantas de goma, está muy bonito este carro, de inicio pues vamos a volver a agradecerle al Charlie, que nos prestó esta pieza, no sabía que coleccionaba, pero este hobby es parte de lo bonito, que me hizo encontrar amistades nuevas, conocer gente nueva, y saber que hay gente que conocía que no sabía que estaba inmersa en este mundo del coleccionismo, y que también disfrutan de todas las profesiones, de todas las edades, este tipo de piezas, y eso fue lo que realmente me gustó, voy a hacer una pausa para quitar los tornillos y poder sacarle la pieza y poderla ver desde afuera, bien, pues aquí ya tenemos la pieza, como tal, la verdad es que se siente pesada, está muy bonita, que tiene estos carritos, que si, no hay manera de ponerles un pero, ruedan, ruedan bien, se sienten de buena calidad los materiales, la pintura se ve muy bien detallada, no hay ni grumos, manchas, faltas, y el carro está muy bien cuidado también, entonces, antes de regresarlo, vamos a tomar unas fotografías, que es para lo que lo sacamos, y, pues, vamos a ver cómo quedan estas fotos, y disfrutar esta pieza, espero que les guste, que les esté gustando, de una vez les adelanto, suscríbanse, porque vienen carritos bastante interesantes, diferentes a los que vamos a encontrar en los básicos, ya vemos que hemos abierto algunas marcas distintas, como Mini GT, y algunas, por ahí, Tarma, que hemos abierto, tenemos pensado también abrir unos Kaido House, para ver qué diferencia hay, y por qué ese costo, porque también tienen precios diferentes a los más comerciales, como son Hot Wheels y Matchbox, inclusive con los de las partes móviles y los Premium, entonces, no se pierdan ninguno de estos videos, para que sigamos disfrutando de estas piezas de coleccionismo, y vamos a las fotografías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!